Buenos días Yogi, hoy empezaremos en la postura del niño, con las rodillas bien abiertas y llevando la frente a la esterilla, dejando caer el peso hacia delante y empezando a encontrar una apertura de hombros toma aquí tres respiraciones inhalando por la nariz y al exhalar exhala por la boca saca la lengua y inhala por la nariz y exhala la lengua afuera deja ir todo inhala por la nariz y una última vez poco a poco empieza a llevar tu peso hacia el inicio del mat arqueando la espalda redondeando y después como si las caderas pesaran mucho las caderas se van a la tierra y el pecho se abre y desde aquí deshacemos elevando caderas redondeando la espalda y volviendo al niño muévete con la respiración inhalando nos movemos hacia adelante caderas se abren los deditos de los pies se separan encontramos una cobra y al exhalar juntamos deditos y las caderas van hacia los talones una última vez inhala lleva el peso hacia adelante abre pecho activa los glúteos y abre hombros y exhala vuelve hacia la postura del niño desde aquí vamos a movernos de manera un poco creativa eleva caderas y ven al centro de la esterilla encontrando tu postura de la mesa y desde aquí al inhalar alarga la mano derecha y lleva la pierna y contraria hacia detrás caderas hacia detrás y al exhalar vuelve al centro y junta codo con rodilla inhala alarga y baja exhala y exhala junta redondea y eleva una vez más inhala alarga y exhala junta relaja vuelve a la mesa y nos movemos al lado contrario alarga la mano izquierda y la pierna derecha baja caderas siéntate sobre tu talón exhala redondito junta inhala alarga baja exhala rodilla codo una última vez inhala alarga y exhala y exhala codo y rodilla vuelve hacia la postura de los cuatro apoyos abre bien las manos lleva los deditos a la esterilla caderas hacia talones y encuentra tu perro boca abajo moviendo una rodilla y después la otra encontrando movimiento en la postura para después ir poco a poco parando encontrando un perro boca abajo fuerte enraizado a la tierra y con esta fuerza lleva las caderas hacia delante redondea la espalda encuentra la plancha y exhala perro boca abajo dos veces más inhala plancha no dejes que las caderas se caigan elévalas es una plancha alta redondea la espalda y aprieta bien con las manos exhala perro boca abajo volvemos plancha empieza a notar el calor en tu cuerpo el acné el fuego y exhala perro boca abajo paso a paso muévete hacia el inicio de la esterilla dobla rodillas y eleva brazos postura de la silla al exhalar lleva las manos hacia la esterilla continúa hacia detrás entrelaza los dedos y deja caer la cabeza y repite dobla rodillas manos a las lumbares y después se elevan y exhala manos a la esterilla entrelaza los dedos deja caer la cabeza mantén una micro flexión en la rodilla y volvemos a utkatasana alargando activando el abdomen postura de la silla y exhala hacia esta flexión esta postura de la pinza con abertura de hombros dobla rodillas y coloca las manos a ambos lados de los pies empieza a elevar la pierna derecha separándola del suelo alarga hacia detrás los deditos se separan pies de yogui y a cámara lenta vas bajando hasta que encuentres la esterilla baja la rodilla derecha eleva los brazos quédate aquí tres respiraciones intenta que la espalda no esté arqueada sino que se alargue y eso quiere decir quizá traer la pierna de adelante un poquito hacia detrás activar mucho el muslo derecho desde aquí lleva las manos por detrás de la espalda entrelaza los dedos y bájalos por la pierna abriendo pecho dirigiendo la mirada hacia arriba inhala y al exhalar lleva el pecho hacia adelante tus manos entrelazadas se mueven hacia arriba y la coronilla se relaja una respiración más aquí y al exhalar vuelve relaja las manos colócalas al principio de la esterilla haz presión y lleva el pie derecho hacia adelante desde aquí eleva el pie izquierdo y a cámara lenta ve llevando el pie hacia detrás hasta que encuentre la esterilla baja la rodilla izquierda inhala para elevar los brazos anjane y asana postura del corredor encuentra esa extensión axial en tu columna elevando los deditos hacia arriba inhala aquí exhala relaja las manos entrelaza los dedos detrás de la espalda y empieza a bajar los dedos hacia tu rodilla abriendo pecho dejando que las caderas caigan para poder notar la apertura inhala aquí una vez más exhala lleva el pecho hacia adelante las manos hacia el cielo deja caer la cabeza una inhalación más aquí exhala relaja las manos llévalas al principio a la esterilla deditos a la esterilla y poco a poco llevamos el pie izquierdo hacia adelante cógete codos contrarios balancea de lado a lado di que sí y que no con la cabeza deja ir y ve subiendo vértebra a vértebra muy despacio exhala manos al pecho cierra los ojos inhala tres veces encontrando la paz en cada inhalación encontrando espacio para tu propio ser y recuerda que en cualquier momento del día puedes recurrir a esta respiración consciente inhalando profundamente y exhalando profundamente namaste 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 y y y y y